¡María! Mira el regalo que te acabo de traer. ¡Guau! ¡Un telescopio! ¡Qué divertido! Yo siempre quise uno de estos. ¡Vamos afuera para probarlo! ¡Guau! ¡Qué divertido! JP, creo que estoy viendo algo ahí. Déjame ver. ¡Guau! ¡Eso es un planeta! ¡Déjame ver! ¡Guau! ¡Es genial! JP, ¡cómo me encantaría poder visitar el spa! ¡Tengo una idea! ¡Ven conmigo! ¡Toma, María! ¡Qué divertido! Ok. ¡Guau, María! ¡Te quedó perfecto! ¡Ahora vas a poder viajar por el espacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, JP! ¡Adiós, María Clara! ¡Buen viaje! ¡Guau! ¡Qué nave tan hermosa! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, un! ¡Adiós! 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 Este es el Sistema Solar, puedes aprender todo sobre él. Ok. ¡Vamos allá, JP! ¡Mira, JP! ¡El Sol! ¡Es la única estrella del Sistema Solar! Pero no puedo acercarme tanto porque es muy caliente y puede quemarme. ¡Cielos! ¡Es gigantesco! Así es, JP. Es tan grande que si fuera posible podríamos poner un millón de veces la Tierra dentro de él. ¿Todo eso? Todo eso, JP. Y el Sol es tan grande, pero está tan lejos que tarda ocho minutos para que la luz llegue a la Tierra. Oye, María, acabo de ver otro planeta. Cielos, es bastante pequeño. Ese es el planeta Mercurio, el planeta más pequeño del Sistema Solar y el que está más cerca del Sol. Entonces, el planeta Mercurio debe ser uno de los más calientes que hay. No, Mercurio no es el más caliente, ya que su atmósfera es mucho más fina y no retiene los rayos del Sol. Yo también descubrí que Mercurio es el planeta que gira más rápido alrededor del Sol. Un año solo tiene ochenta y ocho días. Cielos, solo ochenta y ocho días para orbitar por completo alrededor del Sol. ¿Qué planeta tan veloz? JP, llegamos a otro planeta. ¡Pero rayos! Este sí que está caliente. Este es el planeta Venus. Es el planeta más cercano a la Tierra y el más caliente del Sistema Solar. Uf, hace mucho calor aquí. Creo que es mejor seguir hacia un planeta más fresquito. ¡No lo puedo creer! ¡Es el planeta Tierra! JP, ¿estás justo ahí? ¿Puedo verte desde aquí? ¡Hola, María! ¡Te estoy viendo! ¡Bienvenida de vuelta! ¡Cielos! Nuestro planeta es tan bonito. Tenemos mares, bosques y tantas montañas. El planeta Tierra es nuestra casa en este universo. Es por eso que tenemos que cuidar del medio ambiente como si fuera nuestra casa. ¡Hay que cuidar de nuestro planeta siempre, JP! ¡María! ¿Por qué nuestro planeta está girando? Es a causa del movimiento de rotación y traslación. ¿Ah? Te voy a explicar. Nuestro planeta, así como otros, realizan dos movimientos. Rotación y traslación. ¿Pueden ver ese movimiento que está haciendo la Tierra sobre sí misma? Ese se llama rotación. Es gracias a ese movimiento que tenemos el día y la noche. La Tierra demora 24 horas para dar una vuelta en su propio eje. ¿Me entendiste? Lo entendí, María. El movimiento de la Tierra en su propio eje se llama rotación. Ahora voy a explicar el movimiento de traslación. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol se llama traslación. La Tierra demora 365 días para darle una vuelta completa alrededor del Sol. O sea, un año. ¡Hola, Luna! ¡Gracias por iluminarnos la noche! ¡Cielos! ¡Marte es muy rojo! ¡Y miren! ¡Tiene dos lunas ahí! Ahora estamos en Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar. ¡Cielos, María! Estoy viendo aquí que Júpiter tiene 79 lunas. Son muchas lunas. ¡Exactamente! Júpiter tiene tantas lunas que puede ser considerado como un mini Sistema Solar. ¡Adiós, Júpiter! ¡Hola, Saturno! ¡Me gustan todos esos anillos! Los anillos de Saturno están compuestos por polvo, hielo y rocas. Es muy interesante, ¿no? ¡Mucho! Ese es el planeta Urano. Tiene ese color un poco azul, porque es conocido como el planeta de hielo. ¡Qué divertido, María! Estoy aprendiendo mucho. ¡Mira ese planeta! Se ve tan oscuro y tan frío. Ese planeta es Neptuno. ¡Vamos para el próximo! ¡Llegamos al último planeta del Sistema Solar! ¡Miren lo pequeñito que es! ¡Es Plutón! María, fue muy divertido aprender sobre todos los planetas del Sistema Solar. Tienes razón, JP. Pero aquí hace mucho frío porque estamos muy lejos del Sol. Así que creo que es mejor regresar. ¡JP! JP, ¿ahora sí aprendiste cómo funciona el Sistema Solar? ¡Claro, María! Fue una experiencia increíble. Y espero que a ustedes también les haya gustado. ¡Esto es todo, queridos amigos! Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Vamos a ver la luna, María! ¡Vamos! ¡Amaneciendo temprano, 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 limpiar los dientes, los dientes, los dientes, a nuestra escuela hay que ir. ¡Vamos! 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 Y los zapatos, zapato, zapato, ponte el zapato, zapato, zapato a nuestra escuela hay que ir. ¡Vamos! ¡Let's go, let's go, let's go! Estamos listos, zapatos, chaquetas Y los deberes, mochilas, loncheras A nuestra escuela hay que ir ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Let's go, let's go!